Escucha, eso que entra, escucha, preparados a generar Z3, 3, 2, 1, activa, Z3, sigues a 65, Z3, zona media, media, baja, tienes por delante 6 minutos y medio, Zekanos Magic, claro que sí, y lo es, es un mundo mágico, este momento virtual, es un momento mágico, esto es un mundo mágico, y quiero que conectes con él, en cuerpo y alma, vale, desde tu esencia, primero, disfruta, después ejercítate, vila saludable, pero lo primero disfruta, y hoy,